Nos encontramos con el Colegio Campestre Americano, ellos hacen parte de un gran colegio que se llama Global Days, que es realizado por la Fundación de las Naciones Unidas, y por ello ellos ayer iniciaron hablando de los cambios climáticos y el calentamiento global. Hoy vamos de nuevo a presentarnos, Laura Garrido, que ya no nos acompañó, pero hoy sí, hola Laura, ¿cómo estás? Valentina, que ya nos acompañó, y también Andrés Sánchez, que nos acompañó, pero hoy está presente para hablarnos de un tema que vamos a debatir, porque es importante que todas las personas tengan en cuenta que este tema es importante. Bienvenida Andrés. Muchas gracias. Y también, mi señor aquí, Juan Diego Zambrano, que ayer me descrestó cuando vi la repetición. Dije, tío mío, ¿qué tiene para hablar? Bienvenido. Gracias, gracias. Ustedes, ¿por qué hoy están en contra? Pues, ¿qué no me parece? Nosotros tenemos un día bastantes argumentos entre los cuales está el mejor crear políticas antes de crear acciones y ayudas financieras. Pero, ¿para qué? Sí, obviamente, recordemos inicialmente ¿a qué van a estar? Ustedes, ¿por qué están en contra de? Y las niñas van a estar a favor de que pronto empezaron a ponerse en contra, pero no sabemos de quién. Entonces, la pregunta para formar el debate, ¿cuál sería acá? ¿Los países desarrollados deben dar ayuda económica a países en desarrollo para que se adapten al cambio climático? Entonces, es por esto que los países desarrollados deben contribuir con dinero para poder ayudar con la problemática, ya que en los países desarrollados no tienen los recursos tecnológicos o económicos, bueno, todo lo que te puedas imaginar para, pues, para... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, y además de todo, debemos ver que los países industrializados son los mayores problemáticos y los mayores consumidores de energía, de agua y de todo esto, y gracias a ellos estamos en lo que estamos, porque ellos también son los mayores productores de CO2, son los gases invernadero que hacen, que los radios resolver, pero no hacen lo que se debe. Entonces, ellos son los deberes productores porque ellos no deben tomar el primer paso para ayudarnos a nosotros, que somos los menos culpables en este caso. Hablemos de por qué están en contra ustedes los anexos. Bueno, los países del anexo 1 son los países con las mejores 20 economías del mundo, ¿no? Pero porque tengan las mejores 20 economías del mundo no significa que al dar estas ayudas a los países en vía de desarrollo no se vean afectados. Entonces, es mejor la creación de políticas para mitigar, para acabar o disminuir este cambio climático antes de estar dando ayudas financieras a otros países para que se adapten. También, el problema que es mundial sobre la corrupción en los países en vía de desarrollo, porque según la agencia de Transparencia y Transparencia Mundial, dice que Bangladesh y Haití tienen uno de los índices más altos de corrupción, por lo tanto, imagínense, si nosotros damos estos recursos financieros a estos tipos de países, entonces se vería una gran pérdida y desplazarlo de eso. Pero Andrés, yo le quiero hacer una pregunta puntual. Si nosotros hablamos del protocolo de Kioto que se realizó en la ciudad de Kioto, que el proyecto inició en el 2004 y va hasta el 2012, si hablamos de esa transparencia que dice que son de países mayores, de países desarrollados, ¿cómo se puede generar una política a los países que apenas estamos en vía de desarrollo? Sí, el protocolo de Kioto pues tuvo cierto éxito, pero no del todo, porque el gran problema del protocolo de Kioto es que al principio los dos países que más mandaban gas a efecto invernadero a la atmósfera agrícola, que eran Estados Unidos y China, pero ahora China ya se vinculó al protocolo de Kioto. Las políticas tienen que basarse en los problemas específicos de cada nación, porque es muy difícil adaptar a todo el mundo. Cada país tiene un problema diferente respecto al cambio climático, mientras que en un sitio van a haber sequías extremas en donde no va a caer una gota de agua por meses. En otro país, en otros países o en otros, o en cualquier otro lugar, va a llover y llover y va a causar inundaciones o desbordamiento de muchos ríos. Ese es el problema. Con políticas internas de cada nación, la diferencia sería que cada país puede encargarse, o puede encargarse, o sea, bueno, yo emito tanto CO2, entonces mi objetivo es, en un periodo de 4 años, reducirlo en un 10% o un 15% para que así ayudemos a la Tierra y superemos este... Pero venga, Andrés, brevemente yo quiero recordar a los televidentes que el protocolo de Kioto nació con el objetivo de la opción 114. Sí, eso es lo que les digo a decir, claro, invitar a todos los televidentes para que la opinen de este tema. Nosotros ya vamos concluyendo, entonces, porque el día de la mañana tendremos la gran conclusión de este tema. Igual que lo he escuchado. Claro que es, pero nada, es que... Sí, además, amor, y además, es que se ve que en Irán está un poco en eso. Yo pienso que entiende ese tipo de igualidad. Hablan, hablan que... ¿Sabes? Se ve que tiene conocimiento del tema y que se ve igual al trabajo. Se ve que tiene conocimiento del tema y es muy importante. Nos vamos como indulzando de eso. Y es chavreo, porque es diferente de ver, digamos, a gente a la gente hablando de lo mismo, de digo, círculo, que traigo... Hagamos un ejercicio. Pero, un ejercicio. Brevemente, para hacer la conclusión del tema, ellos van a hacer todo esto que ustedes están observando, este debate en inglés. Hagamos un ejercicio. Laura, ¿cómo está en inglés? ¿Bien? ¿Se siente ya segunda, Laura? Sí. Laura, hagamos brevemente. Si usted ha llamado, ¿qué le hacen los televidentes? Gracias. 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 Ok. So, um... My friend Valentina and I invite you all to please help us in what we... what we do in the way of the team and president. We are the future generation and we all have to contribute in what we do. a ver, queremos de la traducción. Yo también quiero... ¿A quién le pasó la traducción? Bueno, sí, queremos de la traducción. Listo, alguna vez. Bueno, ya veremos que, por favor, todos los televidentes y todos nos apoyen a nosotros, y porque nosotros somos el futuro de este país y no de este país, sino de todo el mundo. Entonces, si nosotros no actuamos en este momento, ya no podemos hacer nada. Bueno, eso fue todo por hoy. Mañana seguiremos con este gran debate, así que ustedes tengan sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, además de llamar a apoyar a decir, no, yo sí, a favor, no, yo estoy en contra, por tal, 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 tal. Ahí nos ponemos un debate bien chévere con todos nuestros televidentes. Regresan nuestros niños invitados a la edad de hoy. Muchas gracias. Y seguiremos mañana, también. Muchas gracias a ustedes por estar más participando, mucho más participando. Y la preparación que ellos se merecen es que ustedes los apoyen, porque ellos son un talento colombiano, un talento de popayana, porque tenemos que recordarlos. Los amigos a la Estreamericana son de popayana y yo creo que los papás ahí deben estar así, eh, mis amigos, mis amigos, ven, vamos, 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 vamos. Bueno, que hemos llegado a todos el final de una vez que nos vamos a parar para despedirnos. Los invitamos para que se queden conectados con el canal universitario de nuestro canal de mañana, la ciencia punto de la tarde, con eso remoto. Chao.